de la ciudad de Santa Cruz. Retornamos con el programa, gracias por estar junto a nosotros, por acompañarnos. Recuerden, nos puede escribir el número que sale en pie de pantalla, siete veinte cincuenta dos dos dos, las consultas que usted guste, participe del programa, vamos a estar revisando y dando lectura también a sus comentarios. Tenemos entrevista desde Santa Cruz, y es un gusto que nos acompañe el presidente de la FAM, en los estudios de Bellala Televisión en Santa Cruz, Álvaro Ruiz, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, señor alcalde? Muy buenas noches, bienvenidos, un gusto. Buenas noches, Gabriela, un gusto para mí, un saludo a todos tus televidentes y a todo tu equipo de trabajo, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos y voy a comenzar la entrevista, tengo dos temas en realidad, pero el primero está relacionado a esto que tenemos los bolivianos en pocos días, de hecho, el día viernes se inicia la implementación del sistema único de salud, y yo había hablado con usted sobre el tema, y me contaba sobre el trabajo y la coordinación que tiene que que presentar a través de los municipios del país. Y ahí le hago la consulta, si me permite, señor alcalde, ¿cómo están los municipios? Esa lectura que ustedes tienen a partir de la FAM para esto que arranca en cuestión de días. Sí, Gabriela, es un desafío para todo el país, lo que engloba gobierno nacional, departamental y municipal, sobre todo los gobiernos municipales, porque tú sabes que tenemos el primer nivel de atención, el más cercano a la población, y claro, yo lo comentaba, hay un 90, 95 por ciento de los municipios que ya están en condiciones de comenzar, digamos, este proceso de implementación, ¿no? Es un proceso de implementación. Entonces, eso es importante porque eso va a permitir que se vaya avanzando. Hay algunos, lamentablemente, algunos gobernaciones que no están implementando el proceso, pero, bueno, lo único que están haciendo es retrasar y perjudicar a la población beneficiaria, ¿no? Entonces, la mayoría, reitero, entre un 90 y un 95 por ciento de los municipios están ya esperando la implementación de este seguro o este sistema único de salud, ¿no? De hecho, hay un reto en cuanto al presupuesto, ¿no? Lo que establece la misma ley del sistema único de salud, de la inversión que tiene que ir colocando cada municipio, porque los más de tres mil centros de salud de primer nivel que corresponden precisamente a a los municipios, son la puerta de entrada para el sistema único de salud. Sí, es muy importante eso, ¿no? Lo que tenemos que evaluar primero, Gabriela, es que se ha tomado una decisión de ya implementar, realmente era, ha sido una decisión muy valorable, diría yo, por implementar, porque donde más tenemos que fortalecer somos en los primeros niveles, ¿no? Porque si logramos fortalecer los primeros niveles con mejor atención el tema preventivo también, esto va a disminuir, diría yo, que los, las personas o los pacientes pasen a otros, a otros niveles que están enfermedades un poquito más complejas, ¿no? Sin embargo, este, en estos centros que ya hay, ya como tú mencionabas, hay tres mil, hay mayor cantidad de ítems, se va a incorporar nuevos ítems, se va a equipar, se va a seguir construyendo centros de salud, puestos de salud, entonces es muy importante esta decisión, no solamente, siempre lo repito, por el tema de que se va a invertir 200 millones, sino, no solo por el plan de hospitales, sino también por el equipamiento que va a beneficiar a todos los municipios y gobernaciones que ya han decidido comenzar a trabajar, trabajar en este tema, ¿no? Entonces, muy, muy importante, Gabriela, y la mayoría, reitero, de los municipios ya están trabajando en este tema, ¿no? Se están equipando los centros, yo le pregunto por qué, porque había un tema de observaciones, ¿no? Sí, hay muchos de los centros, por ejemplo, que trabajan seis horas, doce horas, el ideal es que, y de hecho tenemos entendido que los ítems en salud van a ir los ocho mil, ocho mil quinientos que están implementados en esta primera fase, precisamente, a fortalecer estos centros de primer nivel, que se busca que la gente, pues, tenga los servicios adecuados, la atención necesaria, en esta primera instancia, que es como que el ochenta por ciento también de las atenciones. Sí, Gabriela, el equipamiento que hemos venido haciendo como gobiernos municipales, como gobierno departamental, el apoyo que se recibe del gobierno nacional, es, ha sido permanente. Luego de esta decisión de lanzar el SUS, va a haber una, un equipamiento, digamos, mayor a estos, a este sistema único de salud, ¿no? Va a haber mayor inversión porque sabemos que gran parte de esos recursos también va a ir al equipamiento de los hospitales, de los centros de salud y que, claro, los tres elementos fundamentales, infraestructura, equipamiento y personal, son parte del proceso de implementación del sistema único de salud, ¿cierto? Entonces, todos estamos esperando de coordinar ese trabajo para que aprovechemos de entrada esos doscientos millones de dólares y que seguramente pueden ser más porque sabemos que hay que ir atendiendo progresivamente las necesidades, pero lo importante es que ya se ha tomado la decisión de comenzar y y ahí reitero la predisposición de los municipios para que podamos iniciar esto y ahí vamos a identificar también dónde estamos un poquito flaco, dónde falta más equipamiento y para eso es estos recursos con los que va a contar el Ministerio de Salud y que va a beneficiar a los diferentes municipios del país, ¿no? Señor alcalde, mira, hay un trabajo que se dice de implementación de equipamiento, de coordinación para la atención de en los centros de primer nivel y posteriormente a los de segundo nivel. La mayor parte de los municipios han coordinado el trabajo, me refiero a existe una predisposición en un gran porcentaje de los municipios que tiene el país. Sí, te lo comentaba Gabriela y lo comentaba a los medios de comunicación que entre un 90 a 95 por ciento de los municipios están con esa predisposición de trabajar en la implementación del sistema único de salud, ¿no? ¿Por qué le digo eso? Porque y vuelvo a la pregunta inicial, ¿no? Que sí, que se me hablaba alguna vez, se habla de más del 15 por ciento en tema de inversión y de presupuesto y también tomando en cuenta algunos indicadores de los que teníamos de gestiones pasadas, no todos llegaban a cubrir este porcentaje que estaba establecido por ley. Hoy la base es el 15 por ciento, de hecho tendría que invertirse por encima de aquello. Gabriela siempre ha sido así, yo diría en la mayoría de los municipios ha sido así, la inversión en salud ha sobrepasado el 15.5 por ciento. Siempre han invertido los municipios más en, no solamente en infraestructura, sino en equipamiento. Hemos tenido, por ejemplo, varios contratos municipales que también llegan a ser parte la inversión en salud, ¿no? Entonces, siempre ha sido así. Los municipios, este, por eso digo, es como si un familiar estuviera enfermo, tú no vas a escatimar esfuerzos y recursos para que puedas fortalecer tu área de salud, ¿no? O sea, tenemos deficiencias, por eso se está implementando este sistema único de salud, pero la inversión en los municipios con mucha seguridad, le digo, Gabriela, que ha sido más del 15.5 por ciento, o sea, lo mínimo que te establece, pero la mayoría de los municipios, yo diría, más de un 80 por ciento, ha invertido en salud más del 15.5 por ciento. Importante cantidad de recursos, no solo, no solo algunos municipios han invertido, reitero, más, porque han invertido en diferentes programas, en Oriondo, de donde yo soy alcalde, hemos trabajado en programas del cáncer, del prevención del cáncer, del cérvico uterino, entonces, varios temas, pero ha habido una gran inversión, Gabriela, y esperemos que con esto tratemos de nivelar o unificar el nivel de la salud en Bolivia, ¿no? Exacto. Eh, señor alcalde, yo quiero agradecerle por, por abordar este tema, y le robo unos minutos más, porque tenemos que hablar también de, de Tarija, estamos tan próximos a las, a las actividades, usted de Tarija, se viene con Madres, la Vendimia, por favor, coméntenos un poquito sobre esto que ustedes también están organizando. Sí, sí, y sí, Gabriela, la verdad que esta época para nosotros es muy importante, eh, porque es la época, eh, donde el productor, especialmente en el municipio de Oriondo, donde somos alcalde, es, eh, la época de la cosecha, es la época después de un año de, de, de trabajo, de espera, de cuidado, eh, el, el productor puede salir a, a cosechar su uva, en un porcentaje, mandarla a las bodegas, en otro porcentaje, mandarlo al, al mercado, entonces realmente es, es pues, este, una época muy importante y la recibimos con fiesta, con, con alegría, hacemos actividades, tenemos la tradicional pizza de la uva, hacemos un gran evento artístico-cultural de integración, eh, un concierto, yo diría ya con proyección inter, internacional, pero lo más importante, eh, Gabriela, que el municipio de Oriondo ha planteado la idea de dejar de depender de los recursos del gas, estamos trabajando mucho en el turismo, eh, vamos a presentar oficialmente, eh, tres, tres elementos o tres construcciones para fortalecer la ruta de uva, vinos y cinganes, una de las rutas, eh, turísticas más importantes y sin duda, eh, la cadena, eh, productiva más importante del departamento o de, de tarija, entonces, hay una serie de actividades que comenzamos también con los alumnos, que, eh, vienen artistas, entonces, estamos muy contentos, generalmente, Gabriela, nosotros teníamos el encuentro del arte y el vino y la vendimia chapaca, que se complementaban, hoy, eh, en coordinación con los sectores hemos decidido, eh, uno en el mes de octubre, noviembre y otro en marzo, ¿por qué? Porque nuestro pico era muy alto, digamos, solo en el mes de marzo y de ahí bajábamos, entonces, una idea de, de que no concentrar solo el esfuerzo en un mes, sino concentrar en, en dos meses diferentes para, para fortalecer nuestra actividad turística, nuestra campaña turística, y eso, este, es todo el mes, eh, todo este mes de marzo todavía la gente está cosechando, algunos todavía cosechan en abril, depende de lo que va a ser el precio de la uva, cuando ahí el precio de la uva está muy, muy bajo, entonces, los productores no la cosechan, la mantienen ahí, o en su caso, la llevan a, a cámaras de frío, que, eh, a finales de este año entregaremos tres importantes cámaras de frío, pero eso es lo que estamos construyendo, Gabriela, saliendo de la dependencia de, de, del gas, y convirtiendo a Oriondo en la capital turística productiva, pero sobre todo, ¿no? Eh, vendiendo nuestras tradiciones, nuestra cultura, como tú decías, comadres, eh, pasado mañana va a ser una fiesta tremenda, ¿no? Tienes idea lo que es comadres, las mujeres siempre son más organizadas, y hacen un evento muy grande, hay una entrada, eh, realmente, eh, el día jueves es tremendo, y es la fiesta de la amistad, ¿no? Donde uno consolida o fortalece sus lazos de amistad, y bueno, es un pre-carnaval, diría yo, porque después tenemos el, el sábado, que por lo general en Tarija son, eh, la fiesta de disfraces, el domingo la entrada, hay también la entrada en San Lorenzo, entonces, tenemos mucho que, que compartir con la gente, y, y mostrar como, como departamento, y sobre todo, la característica de la gente, que es bien, bien, este, alegre, picante en esta época, los tarijeños, como en todas partes de Bolivia, tenemos esto, pero tenemos una diferencia más, que tenemos también la, la vendimia, y la vendimia es, pues, algo que poco a poco lo hemos ido haciendo creciendo, y, y ojalá que nos puedas acompañar, y las cámaras también, para que no solo cuenten, sino compartan esta, esta experiencia, ¿no? Muchas gracias, ahí vamos a estar, señor alcalde, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, también, eh, luego lo vamos a esperar acá, en La Paz, nos tienen a pendiente, esta es su visita. Sí, sí, claro que sí, Gabriela, estaremos ahí. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Hemos estado a través de esta entrevista, a través de Santa Cruz, a propósito también, de estas actividades propias de la época. Veintidós horas con treinta y minutos, nos damos una pausa, en instantes retornamos.